El Tecno, la música que nos gusta. 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 Estoy llorando por cosas de ayer y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer y cada día, cada día que pasa me duele más Siento la lluvia que en mí cae muy fría Y viviré una vida triste y sencilla, añorando las cosas que he dejado atrás Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por cosas de ayer y cada día, cada día que pasa me duele más Lucha ayer y cada día, cada día, cada día que pasa me duele más Oh, when the night is over, I'll be by your side I'll be your lover, baby, I can't hide Come on, everybody, let's have a party, baby Come on, everybody to the house of love, oh, baby Come on, everybody, body to body, baby Anybody's in the house of love tonight Body to body, anybody, baby Body to body, everybody, baby Baby, do you slow my heart? Everybody wants to start Oh, I'll never let you go Baby, when your friends are gone Call me, let me be the one Oh, I'll never let you go Oh, when the night is over, I'll be by your side I'll be your lover, baby, I can't hide Come on, everybody, let's have a party, baby Come on, everybody to the house of love, oh, baby Come on, everybody, body to body, baby Anybody's in the house of love tonight Body to body, anybody, baby Body to body, everybody to the house of love, oh, baby Come on, everybody, let's have a party, baby Come on, everybody to the house of love, oh, baby Come on, everybody, body to body, baby Anybody's in the house of love tonight Come on, everybody, let's have a party, baby Come on, everybody to the house of love, oh, baby Come on, everybody, body to body, baby Anybody's in the house of love tonight, oh, baby Come on, everybody, let's have a party, baby Come on, everybody to the house of love today Gracias por ver el video. 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 Gracias. No Don't hurt me no more What is love? Don't hurt me Don't hurt me Yeah, yeah, yeah I don't know Baby, don't hurt me Don't hurt me No more I don't hurt you Don't hurt me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!